Salió un domingo redondito, el día estuvo muy lindo también y bueno, mucha cantidad de público hubo en el Pedro de Valle. Es decir, menos autos en general, pero mucho público. Sí, autos faltan, yo creo que la situación no es la mejor y bueno, están mucha gente también en sus trabajos de campo que no les permitió ir, pero ya para la tercera están confirmados algunos autos más. ¿Ganaste la dos, Jorge? Sí, tuvimos suerte de ganar la primera fecha y la segunda así que estamos bien posicionados en el campeonato y bueno, la verdad que el auto anduvo muy bien y salió todo muy lindo. ¿Cómo viene la categoría? Yo le pregunto a todos los muchachos de Vicuña Maquina teniendo en cuenta de que no son muchos autos, ¿no? Pero en el caso tuyo, ¿cómo viene la categoría? No, en la primera fecha fuimos seis autos y en la segunda fue igual, tuvimos seis autos. La Fórmula Bunlense se sumaron bastante, eran nueve autos y faltaron tres que por una rotura, otros por trabajo no pudieron ir así que esa es la próxima fecha, ya van a ser entre 10 y 12 autos y los 128 también volvieron a ser la misma cantidad creo que eran siete autos, ocho, no me acuerdo bien. ¿Qué le hiciste al auto, Diego, para que ande tan bien? Bueno, si bien el año pasado también anduvo bastante bien pero ahora ha comenzado excelente. Sí, la verdad que es un trabajo de hace años que vienen haciendo los chicos no es desde ahora, lo que se hizo para este año fue rectificar el motor pegar una repasada a la tapa de cilindro, se llevó el chasis a controlar y mejorar se hicieron varias cosas y el auto, la verdad, cada vez funciona mejor. ¿Está previsto cuándo, la tercera fecha? Es para el 24 de junio, la tercera fecha. ¿Y todo esto se hace en Bunles o está previsto que se cambie de lugar? No, la idea es hacer la otra en Bunles y tienen la idea de ir a Alejandro Roca pero quieren ir con más autos para brindar un espectáculo mejor entonces cuando ya puedan lograr tener unos 35, 40 autos entre todas las categorías viajaríamos a Alejandro Roca. Lo importante que me está contando es que la gente está acompañando más allá del faltante de vehículos o de autos, digamos pero que la gente está acompañando hasta el momento. Sí, la verdad había mucha gente, un día espectacular y bueno, dejá de agradecer a toda la gente de Maquena, mucha gente de Maquena que de una u otra forma se llega a los boxes, te saluda, te da aliento a seguir así que un saludo para todos ellos que siempre nos acompañan.